... Increíble, ¿eh? Quiero agradecer a todos los amigos que vinieron esta noche. Yo sé que toda la gente que venía para acá se perdió. Así, no, no, no. Es muy complicado llegar. Al final decidieron hacer shopping y... Claro, más relajado, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con una cueca. A mí me gusta mucho la cueca, sobre todo la cueca chilena. Vamos a hacer una cueca chilena que está basada en una de las tradiciones más arraigadas que tenemos acá en Chile, como lo es nuestra querida fiesta de Halloween. Una fiesta que ya es grande, es única, es nuestra. Incluso hay una ex alcaldesa de una ciudad del sur que le dio un gran impulso a esta fiesta en San Luis Chino en la noche. El tema se llama Halloween's Cueca, que significa la cueca de Halloween. Y en vez del típico Ayabayabá, There It Goes sería el ripio, a ver si sale en esta oportunidad. Está un poquito fuerte. Max. A ver, esas palmas que siempre acompañan a las cuecas en la introducción, esta noche no las quiero escuchar. Me gustaría que pusieran más atención en la letra, please. Hoy tenemos esa manía de usar términos que vienen del inglés, ejante que tenemos un idioma hermoso como el castellano, esa enorme riqueza que nos dejaron los españoles. Algo nos dejaron. Se llevaron todo, el oro y la plata y el cobre y el manganeso del Perú y otros países. Menos mal que nos dejaron el cobre, ¿verdad? Y el litio que ahora me está sirviendo a mí porque tengo que estar tomando el litio todos los días. Se me olvidó tomar. No, lo peor es que tengo que darme la mitad de una pastilla. Es difícil de partir. No, sí, cuesta partirla. Así que no sé qué voy a hacer. Una bruja, una bruja de pelarco Que toda, que todavía está buena Que toda, que todavía está buena Lo que pasa es que esta cueca fue hecha hace 33 años Cuando la Raquel estaba en todo su esplendor Reina de belleza acá en Chile Tenía 22 años la Raquel Era súper linda en ese tiempo Pero hoy a sus 61 años Se mantiene súper bien Yo igual se lo diría personalmente Nos ha importado una fiesta Que hoy es típicamente chilena Una bruja de pelarco Se repite Una bruja de pelarco Salen los cabros chicos De aritgos bien disfrazados Pidiendo dulce o broma De aritgos cabros porfeados Salen los cabros chicos De aritgos bien disfrazados Cabros culiporfeados De aritgos y el Halloween Lo celebran en Chile De aritgos para estar in Pues yo no jalo huineo Yo no estoy para el sotan feo The end ¡Gracias! 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 Gracias.